El francés Sylvain Chavanel demostró su adaptación al desierto en su estreno La Titan Desert ganando la quinta etapa de la competición. Lo hizo en duelo directo con el español Julen Subero mientras que Joseph Betalou conservó liderato. Chavanel de 39 años y plusmarquista de participaciones en el Tour de Francia con 18 ediciones verá publicada este viernes en Francia su biografía Toda la historia, toda mi historia. En ella cuenta su amplia experiencia profesional con mención de oro a sus 18 presencias en el Tour, el triunfo en tres etapas, dos jornadas vestido de amarillo y dos veces declarado corredor más combativo. Al término de la carrera Chavanel se mostraba contento pero Subero echaba fuego. No, no ha colaborado nada. Sinceramente me ha parecido que no ha sido del todo legal. Son gajes de carrera y evidentemente es totalmente legal lo que ha hecho y me quito el sombrero por lo que ha hecho pero creo que no es lo adecuado cuando vas en un tipo de carrera y en estas circunstancias no me parece normal. Un duelo que se decantó de parte del más astuto en una jornada de calor, disputada por pistas rápidas tras una noche complicada por una tormenta de arena que afectó el descanso de los participantes. Este viernes termina la Titan Desert con la sexta etapa que tendrá lugar entre el Horde y Madrid con un recorrido de 64 kilómetros.